Bienvenidos de vuelta a Soto de Enferno Cochitumorro, te vemos con Silent Hill 2 Y bueno, nos quedamos en que después de revisar todo, aún no he podido descifrar muy bien que es lo que falta Y por lo que veo, aún me faltaba cruzar una partecita No sé si habrá una reja por esta parte de abajo que se ve que no he entrado todavía Pero voy a averiguarlo, no sé si va a dar bien Vamos a ver, ya que ya he usado bastante mi pistola, debería equiparme con un tubo o algo Porque la verdad, usar la pistola cada rato no me va a ayudar A ver No sé toalla para qué me sirve la... Ya no sé muy bien para qué me va a servir el mechero Solo sé que tengo que combinar unos objetos que no tengo Va a ser una chingadera Y aquí me quince Tres por aquí En serio, a veces no entiendo por dónde voy Baja ahí, Dios Vale Ok, ahora por acá abajo creo No, es por el otro lado Es por acá No, también está cerrado No puedo abrirlo Vale, si esto está cerrado todito Entonces no entiendo muy bien qué quieren que haga ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Muérete! 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 Vale, muy bien No sé exactamente qué es lo que quieren que haga Aquí hay ropa manchada Aquí hay ropa manchada de sangre Tengo que quemar la ropa de sangre No entiendo muy bien qué es lo que quieren que haga aquí, la verdad Porque ya he buscado todito Miren, todito ya he buscado Y exactamente no sé qué es lo que quieren Al parecer no he probado ver todita las celdas, ¿verdad? Sí, sí, se pueden abrir las celdas Maldita sea, estúpido Vale, ¿qué es este dibujo? 436 personas en un recital Una casa incendiada Hombre ardiendo Mujer volando Hombre ardiendo Mujer volando Exactamente no sé qué es lo que quieren que haga No puedo abrirla Un poco Nada No se podrán abrir hasta que pase ese tipo, ¿verdad? Eso sí se puede abrir Aquí hay revistas Nada de interesante Vale, casi todas están cerradas Se puede abrir No se puede abrir La última no he probado Tampoco se puede abrir Vale, ya he probado el toallito de las puertas Las de abajo no he probado todavía Ok, voy a ir a probar las puertas de abajo de las celdas Que puedo abrir A ver A ver A ver Es de Este lado A ver No se puede abrir Puede abrir Tampoco Puede abrir Vale, yo he probado casi todas No hay dioses Casi todas No se pueden abrir Tampoco ¿Y esto? Tengo una muñeca Muñeco de cera No recuerdo que habría Sacrificios y artes Innovación del demonio Libro de profesetas Los días de los sucubos Los ángeles caídos De la gracia y del sabor No debería darles mucha importancia Vale Eso es raro No estaba ningún muñeco ahí antes Ok, entonces Tal vez el muñeco de cera Pueda combinarlo con el Vale, vale Creo, creo que ya sé que tengo que hacer Creo, creo, creo Ya sé que tengo que hacer Pero tengo que volver ahí arriba Creo que puedo combinar el muñeco de cera Con el fuego Con el mechero Y hacer que se caiga todo ¿No? Vamos a intentarlo A ver Combinar con esto No tiene sentido Derretir la cera sin más Ok Y si tengo que combinar Tres objetos Estos tres Ahora sí Ahora sí Me lleva Son tres objetos Listo Me voy a equipar Con la pistola Tengo 98 cartulitos Equipar Y recargar No vaya a ser Que vaya a suceder algo estúpido Sí, vamos a saltar Aquí voy Ahora ¿Dónde me han dejado? Parece ser el Sótano 1 Del lugar Vale No se puede abrir Parece que ese rojo está roto No puedo abrirla Si me acerco a la puerta Puede oler Un Tufillo Apodrido interior Tampoco puedo abrirla Tampoco Vale Aquí hay otra puerta Pero Hostia No tengo mapa de esta Ok Es el Depósito de cadáveres Me imagino que aquí Ya ha movido O de Se me Acabo de imaginar Ya tengo miedo De estos cadáveres Caramba Cada vez está Podrido Otro agujero ¿Cuándo no? ¿Iban a tirar Este cadáver Por el agujero? Hay un agujero En el suelo No puedo ver el fondo ¿Hasta dónde llega? Sí, aquella Aquí voy Ahora ¿Dónde estoy? Parece Un túnel de escape O algo por el estilo Ah, genial ¿Más agujeros? ¿Otro agujero? ¿Realmente tengo que meterme dentro? Aquí voy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy Ahora? Ya me he caído Como cinco veces Parece que el cerrojo está roto No puedo abrirla Está mirando algo Pero no sé exactamente ¿Qué es? Medicina Ay, mierda Tengo balas de pistola Me lleva con Vale, vale, vale Perdón Perdón ¿Qué es? ¿Con qué? Quiere decir que el juego Lo está Reconociendo A ver Otra cosa más por aquí Ya Cartucho de escopeta Vale, ya tengo todo Creo Ya tengo todo ¿A dónde exactamente Me llevan? ¿O a dónde exactamente Estará llegando Este Ascensor? ¿Miedo me da Lo que me vaya a encontrar? ¿Miedo me da? O mejor dicho No sé cuánto Cuánto Tendrá que bajar El ascensor Vale, creo que hemos llegado Ok La nota del juego Así que puedo guardar aquí Sí Guardando Probamos el disco ya Ok Ok, a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ay, Dios Los cables No me dejan pasar Suponer Aún hay otra criatura Por aquí No Ah, venga Más criaturas No tengo un mapa No tengo un mapa Del lugar exacto Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ok Estas No sé qué son Pero me imagino Que me van a comer O algo por el estilo Si me ven No hay otra No hay otra Sí No hay otra No hay otra No hay otra No hay otra Lo que voy a ir No hay otra Algo Cada vez tengo que dar la vuelta entera. ¡Ay, Dios! Esto. No sé exactamente qué quieren que haga. Ah, no sé exactamente qué quieren que haga yo. Vale, esto es interesante. Muevo la cabeza. Se mueve todo esto. Ok. Vale, hay un camino. ¿Eh? ¿María? Pero no estabas muerta. ¡Estás vivo! ¡Maria! Pensaba que esa cosa te mató. ¿Te hurtas mal? ¿Qué? No sé exactamente qué es lo que está mal. María? ¡Esta cosa! ¡Esta te mató! ¡Esta te mató! ¡Esta mató! ¡Esta mató! ¡Esta mató! ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No... No sé... Ven y me encontré. No puedo hacer nada por estas barras. Ok. Estén ahí. Estaré ahí pronto. Encontré una manera de entrar a tu lado para que me puedas decir dónde estás. Exactamente. No sé dónde estás. María. María. No manches. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora? Te encontraré. ¿Qué? Algo le pasa a esta cosa. Ah, ok. No hay nada ahí. ¿Y tal vez? Pues no tengo nada por aquí con esto. No hay nada. 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 No sé exactamente cómo quieren que haga esto. Creo que este es el único camino, o no sé. Creo que esto es lo que suena. Tengo un alicate. ¿Para qué quiero un alicate? Esto no tiene sentido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ah, rayos! ¡Ah! ¡Mórete! Vale, exactamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vale, yo estoy creando el mapa. Y creo que ya sé para qué me serviré el alicate. Aquí esto. Vale, a ver... ¿Dónde están los alicates? Aquí está. Cortaré esto. Y ahora sí ya puedo cruzar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¿A dónde llevará esto? ¿A ver dónde estoy? No hay camino. No hay camino. Vale. Acá voy a recargar. No veo que tenga balas. Vale, a ver esto. Vale. ¿He ido por acá? No sé. Vale, por acá. ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Muérete! No sé. Acá no sé dónde estoy. ¡Ah! ¡Muérete! No tengo idea de dónde estoy. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! No tengo idea de donde estoy, y tengo que cruzar todo un camino. ¡Ah, mierda! ¡Ah! Joder, 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 joder... ¡Ah! 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 ¿Cómo de estos tipos, en serio? ¿Cómo estoy de vida? ¡De jodido! ¡Mórete! ¡Ah! ¡Listo! ¿Dónde exactamente estoy? Esto es un nuevo sitio. Ahora, hay un periódico en el suelo. Está manchado de algo que parece sangre, y hay partes que no se pueden leer. El cuerpo de un hombre que fue posteriormente identificado como Thomas Orkhoff, algo así, un leñador de 39 años, fue descubierto en tal acción, tumbado boca abajo, otra vez. La probable causa de su muerte fueron varios puñaladas en la parte delantera del cuello y en el costado izquierdo provocados por un arma afilada. La muerte tuvo octavo aproximadamente entre las 23 horas y la media noche. Debido a los indicios de lucha de la habitación y la ausencia de arma homicida, la policía está sosteniendo de un homicidio y ha abierto una investigación por asesinato. Además, dado que no se había tocado el dinero de la habitación y que el señor Orkhoff tenía antecedentes de alcoholismo y violencia, la policía ha dicho que tal... Le es positivo que tuvo un robo de un crimen por personal. Que no fue motivo de un crimen ni fue un robo personal. Y tuvo un motivo personal, ¿no? Tal vez fue su mujer, tal vez. Y ahora, ¿dónde estoy? ¡Oh, padre! ¡Por favor, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, hay punto de recargar ahorita! ¡Ah, hay! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Muérete! ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ay Dios! ¡Necesito medicina! Y un arma buena, maldita sea ¡Alejate! ¡Mierda! ¡Mierda con eso! ¡Muerte! ¡No, no, 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 no! ¡Muerte! 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 ¡No, no, no, no! ¿Por qué me puse delante de él? Yo quería cambiar de sitio ¡Ya muérete, no! ¿Ya se murió? ¡Ya, ya se murió! ¡Joder, que se murió! ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¡Hostia! ¿Qué haces? ¡Ya está muerto! ¡Hostia, puta! ¿Qué haces? Angela, relajate ¡No me interesa! ¡Okey, okey! No estoy tratando de interrumpirte ¿Entonces, ¿qué quieres, entonces? ¡Oh, entiendo! ¡Tienes que estar bien conmigo, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¡Sino de lo que estás esperando! ¡Es siempre lo mismo! ¡Tienes solo una cosa! No, eso no es verdad Ajá Oye, tranquila Oye, tranquila Ok, ok Ay Me hace mal No, no, tranquila No, tranquila Dice que la esposa Mary era muerta, ¿verdad? Eh, sí Sí, ella estaba mal ¡Lio! No lo sé de ti No lo querías alrededor Probablemente encontraste a alguien más Eso no es cierto Eso es ridículo Nunca... Yo no le hubiera hecho eso Exactamente, qué bien... Qué carajo era esa criatura Vale, a ver Cómo tengo de vida Voy a usar un poquito de medicina Para curarme Voy a recargar esta cosa Y... Me pondré mi pistola Pero joder Este debe ser el padre abusador El que abusó de ella Pero esta lleva fecha Las paredes Las paredes y sueros están llenos de periódicos No parecen que haya nada de interés Pero... Este lleva fecha de hoy Qué extraño Ok Esto no tiene ningún sentido ¿Dónde carajo estamos? Oh... Rayos Algo me dice que estas cosas van a... Este hombre fue colgado por rapto La justicia y la venganza le han... Pido Este hombre fue colgado por robo La justicia y la venganza... Justicia y la venganza Este hombre fue colgado por agresión con lesión corporales Esto me dice que se van a revivir La policía y la justicia le han cumplido Eh... Por incendio provocado La justicia y la venganza le han cumplido Por estafa Por falsificación Por robo Por robo Ey... Eso no tiene ningún sentido ¿Qué significa todo eso exactamente? Hmm... Dos puertas... Ahora no hay nadie El cometido... El cometido... El cometió un crimen diabólico Redujo un hogar feliz A un montón de cenizas Por eso debe morir Ellos también cometieron crímenes Trataron de restafar y engañar a otros Así que su recompensa también es la... La del más... Es la más natural Ese tampoco se merece el perdón A mi amigo le falta la mano izquierda Por eso su muerte no me importa Y qué decir de él Tampoco está libre de pecado Aquí sólo hay uno Que es inocente El niño perdió... El niño perdido no se encontró en ninguna parte Por lo que no hubo prueba de su culpabilidad Su muerte fue tan... Fue una tragedia Eso es todo lo que quiero decir No fue ni justicia ni castigo Sólo el que está libre de pecado te puede ayudar Tira por error de la cuerda de un criminal Y tu recompensa te será otorgada de la forma más extremadamente extraordinaria Entiendo Quieres que jale de una de las cuerdas Pero una de ellas del otro lado es de los tipos Es según lo que dice Eh... Pedazo de morir así que De compensa también es la más natural O sea... Jalo el que no es Y va a ser peor Ese tampoco se merecía el perdón A mi amigo le falta la mano izquierda Por eso su muerte no me importa Y qué me dice de él Tampoco está libre de pecado Aquí sólo hay uno es inocente El niño perdido no se encontró en ninguna parte Por lo que no hubo prueba de su culpabilidad Su muerte fue una tragedia Eso es todo lo que quiere decir No fue ni justicia ni castigo O sea que tengo que jalar una de estas cuerdas Que corresponde al tipo que mató Que murió ¿No? Del otro lado había unos tipos que fueron colgados Aquí Y se supone que tengo que averiguar Quien es el que dice que se ha perdido un niño Y no... Y fue colgado por error Porque no sabían donde estaba No hubo culpabilidad El hombre fue colgado por raptos La justicia y la venganza se han cumplido Vale, este tal vez pueda ser Porque fue rapto Fue colgado por agresión y lesiones corporales Esto me he colgado por incendio provocado Por estafa Por falsificación Por robo Tal vez sea el de secuestro Yo digo que es de secuestro Pero para estar seguros Guarda partida Guarda partida Para estar seguros Y a este Del techo cuelga una soga A ver ¿Verdad? No sucedió nada Todo lo que es Todo el que está libre De pecado se puede ayudar Tira por error de la cuerda De un criminal Y tu recompensa te será colgada En la forma más extremadamente extraordinaria No entendí No entendí No podré girar de la manivela Hasta que quite las esposas Imagino que para conseguir las esposas Será lo de la cuerda ¿Verdad? Ya he hecho eso ya O tengo que ver lo que hay en el otro lado Si es lo que tenía que ver ¿Qué es esto? Tengo la llave del falso acusado El papel que cubría la cara del pecado Del cadáver ha caído al suelo A ver, a ver, a ver, ¿exactamente qué me han dado? Ah, sí, tengo que ver la foto Examinarla Esto es Llave del falso acusado La llave dejada por un preso Que fue ejecutado injustamente Entonces me imagino Que ahora ya tengo la llave Que es del tipo que corresponde Y ahora puedo abrir esto, ¿no? Funcionó Ok Ahora veamos a dónde me lleva este lugar Joder, espera encontrar a... A María O a Mary, una de las dos Está cerrado Este es el lugar Mary... A María, digo... ¿María? 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 ¿Qué pasó? ¡María! ¡No! ¿Qué ha pasado a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mary... Ahora tengo cadáveres Y gente... Gente que ahora... Están pasando por sus locuras ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tiene en la cara? ¿Qué le pasó al lado derecho? Dios... ¡No! Mary... Oh... Es salvarla... ¿Puedo volver a entrar? En esta habitación no queda nada para mí... ¿Ahora qué hago? Ah... Se ha abierto la puerta... Se ha abierto la puerta... ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Un botiquín? ¿Tementerio? Aquí hay una... 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 Una tumba... Este delincuente bebió su última cerveza antes de ser ejecutado y encerrado aquí para su descanso eterno. El nombre de la lápida está demasiado rayado para leerlo. Ataquimba... Atacumba... El nombre del lápida está demasiado... Oro de la lápida que no se puede leer... Artuchos... El nombre... Hay un nombre inscrito en el... En el lápida... Mariam... ¿Qué? Hay un nombre siguiente en la lápida, Walter Sullivan, es el tipo que mató a sus hijos. ¿Quiénes son? Hay un nombre escrito en la lápida, James Sutherland, es mi nombre, Angela Orozco, ¿Angela? El nombre escrito en la lápida, Eddie Kubrojski, ¡Eddie! Aquí hay un hoyo profundo, pero dentro no hay nada. Hay un hoyo profundo, pero dentro no hay nada. Los tres son los nombres de las tres personas, de la chica a la cual acabo de salvar, Angela, y la de Eddie. Ahora hay que bajar de nuevo. ¿Ahora dónde me lleva este sitio? Está muy frío. Parece como si esto estuviera helando. ¿Dónde me lleva...? Joder, otra vez, es el mundo de pesadilla ahora. ¿Qué es este lugar? ¿Eddie? ¿Qué has hecho? ¿Eddie? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que se ve? Él siempre me rompió mis balas. ¡Eso malo, maldito, maldito de maldito! ¡Me hace maldito! ¡Eso maldito! ¡Eso maldito! ¡Eso maldito, pero una maldita de piel! ¡Eso maldito, incluso tu mamá no te ama! ¿Te love you! Moi, maybe he was right... ...mabe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit... ...¡Eso maldito,...! ¿Y did you know what? ...¡It doesn't matter if you're smart! ...¡Dumb! ...Ugly! ...Pretty! Eddie, son todos los mismos que estás muerto. Y el cuerpo no puede gritar. Desde ahora, si alguien me hará gracia de mí, los voy a matar. Justo así. Eddie, ¿te has vuelto loco? Lo sabía. Tú también. Tú eres como él, James. Hey, no quería ofenderte, solo que ella te... No te preocupes. Lo entiendo. Tú has estado riendo conmigo todo el tiempo, ¿no? Desde que nos conocímos. Te mataré, James. Ah, mierda. ¿Cuánta vida tengo? Deberían recargarme un poquito. ¡Eddie! ¡Cálmate! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Se me acaba la vida! ¡Ah! 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 Espera, ya se... ¡Ah! ¿Se me acaba la vida en serio rápido con Eddie? ¡Ah! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Eddie! ¡Mierda! Me ha quitado bastante vida el hijo puta Tengo balas de rifle Vale, de ley entonces tengo que usar mis armas poderosas con Eddy, ¿verdad? Joder No quiero matar a Eddy, es un buen tipo Solamente que es idiota Bebidas isotónicas, vale, creo que ya no puedo usarlas porque ya estoy muy recargado En mis sueños más hay que, vale, vale, vale Ahora veamos, creo que mejor me pongo bien el rifle ¿Cuánto de escopeta? ¿Cuánto de balas de los normales tengo? Misión de pistola, tengo bastante Vale, voy a ponerme el escopeta No, ya sé que de verdad lo necesito Y antes de seguir No se puede guardar partida Puta madre Ah, es el otro lado Eddy Maldita sea, hablemos de esto, Eddy Please ¿Sabes lo que hace a ti, James? Cuando te lo odio Sí, sé cómo se siente Sí, sé cómo se siente Sí, sé cómo se siente, idiota Lo he vivido toda mi infancia Madurez y adultez Oh, Dios mío Mataste un... ¡Hostia puta! Mataste a un niño He's gonna have a hard time playing football on what's left of that, Eddy ¿Crees que it's okay to kill people? You need help, Eddy Sí, mucha ayuda psicológica No, no sé como tú No se siente Carnoter ¡No se siente Dios mío, James! This town se llamó too You and me are the same We're not like other people No se siente No sé como tú ¿Sabes eso? ¡Vamos a partidlais! Die 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 Ah Enseño tus puñetitos No me van a dejar joder, ¿verdad? Ah Verga Decargar Medicina, medicina, medicina Mierda Eh 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 ¡Eddie, por favor! ¡Oh, hijo de puta! ¡Palque! ¡Edi, por favor! ¡Edi? ¡Edi! ¡He matado a un ser humano! ¡Un ser humano! Mary ¿Viste realmente morir tres años hace? ¡No hay nada! El papel está en blanco. ¡No, no, no! ¡Yo la vi! Estamos en el... ¡Yo vi la carta! ¡Ahora está en blanco! ¡No! ¿Qué exactamente pasó? Vine a este sitio porque ella me lo dijo Que viniera a buscarla No que... Viera Ok María Eddie Angela Si cruzo el lago completamente Creo que podría llegar hasta el hotel Ok Aquí vamos Necesito salir de aquí antes de que sea demasiado tarde Hora de ir al hotel Y revisar esto de una vez por todas ¿Qué carajo está pasando en este sitio? Vale ¿Tengo que conducir yo? Yo pensé que no tenía que conducir No me dice exactamente ¿Dónde estamos? Ok Estoy Estoy usando el bote Ya sé a dónde exactamente estamos yendo No sé a dónde vamos Y literalmente he visto la nota Y ahora está en blanco El papel del que Mary me decía que viniera a Silent Hill ¿Qué exactamente está pasando en este sitio? Yo solamente Quería irme de aquí Llegué aquí Porque había un recuerdo de Mary Pero ahora todo se ha revuelto Y ni siquiera sé qué exactamente está pasando Y ni siquiera sé La verdad ni siquiera sé si me estoy moviendo ¿Alguien sabe si me estoy moviendo? O sea, miren el mar Ni siquiera sé si me estoy moviendo No me dice exactamente dónde estoy No me dice exactamente dónde estoy Solo me estoy moviendo O sea, estoy intentando moverme Pero no sé exactamente dónde voy Nado, nado Por aquí, por allá Tento llegar Hasta ningún lugar Y sigo, y sigo, y sigo Para avanzar No sé a dónde voy Solo quiero llegar Eh, literalmente no sé si me estoy moviendo ¿Alguien sabe si me muevo? Mary, Mary, Mary ¿Dónde estarás? ¿Estoy moviéndome o no me muevo para nada? O sea, el personaje se... O sea, literalmente estoy moviéndome con el personaje Eso se nota, miren cómo me muevo Pero no noto que el mar se mueve Ustedes notan que el agua se está moviendo Porque yo no Y ahora estoy retrocediendo Exactamente a dónde estoy yendo Creo que me dice exactamente Que estoy por acá ¿No? Ver... Estoy yendo por el camino equivocado, creo No sé a dónde estoy yendo En serio, no... No lo sé El mapa me está diciendo Que creo que estoy por otro sitio A ver, voy a intentar moverme un poquito más A ver si estoy yendo por el camino correcto O sea, solamente me está guiando que estoy allá No me dice exactamente si estoy por el otro lado O si estoy por un camino correcto No me lo dice Ahora estoy en Toluca otra vez Creo No lo sé Vale, creo que estoy yendo por el camino correcto No me estoy moviendo mucho Que digamos A ver A ver Ah, estoy intentando ver si estoy yendo por el camino correcto La verdad No, no lo sé Creo que ya estoy Ya estoy llegando Pero ya estoy llegando No, no lo sé La verdad Si estoy llegando El camino correcto Ya me pasé Creo No sé dónde estoy yendo En serio No lo sé Me guío por lo que dice el mapa Porque no puedo ni ver dónde estoy en el mapa No sé exactamente dónde estoy yendo La verdad No, no lo sé No sé exactamente dónde estoy yendo En serio No, no, no lo noto Me dice que todavía sigo ahí No sé exactamente dónde estoy yendo Porque No sé No sé No sé Estoy yendo a un sitio Dónde estoy yendo exactamente No lo sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé Sigue mirándome a este lado Pero exactamente ¿Dónde estoy? Aquí llegué hasta una parte y ni siquiera sé dónde estoy No sé dónde estoy, en serio no lo sé o sea, estoy en el mar pero en el lago pero no sé exactamente dónde estoy porque él no me muestra en qué parte estoy solamente me está guiando exactamente como está en el mapa o sea, se presiona dónde estoy yo pero no me dice exactamente dónde estoy yo así es el mar pero yo no sé porque no sé qué es lo que estoy en el mar pero no sé qué es lo que estoy es lo que estoy diciendo No veo la casa, no veo nada No veo la casa ni nada de un sitio para poder ver qué exactamente está pasando No sé dónde estoy Aquí llego y nada más Ustedes están intentando moverme pero no lo veo venir que me esté moviendo No sé cómo va esto la verdad No sé cómo va Ustedes ven algo y yo no veo nada Eh, qué era eso, qué era eso, qué era eso Vi algo, vi algo, vi algo No, 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 está dando muchas vueltas No sé si está dando vueltas o algo Es que me estoy mareando con la neblina Ya sé si me estoy moviendo Ya veo la casa o algo que me pueda decir dónde estoy No noto nada Por cuánto tiempo más tengo que estar en el bote, no lo sé A ver Dos mil años más tarde